¿Qué es lo más importante de la Fiscalía? Lo que se acusaba, que se especificó, con qué pruebas y con qué testimonios dentro del debate se pudo comprobar todo esto y ya se solicitó el tema de las penas y de la continuación de la investigación para verificar posibles responsables que no hayan sido traídos a este juicio ni a esta investigación. Juan Cruz, específicamente para Cristian Rico Bene, ¿qué es lo que han solicitado en consonancia con la Fiscalía? En particular las penas solicitadas en principio son de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación especial, que es el máximo que la ley prevé para este tipo de delitos. Y bueno, en contraposición obviamente la defensa pidió la libre absolución. ¿En el caso de Sebastián Nassif, Jorge Galeán y Mónica Bersoni? Al igual que en el caso de Rico Bene se pidió el máximo de la pena legal, solo que en sus casos los delitos prevén penas más leves y se solicitó una pena de 2 años de prisión con más la accesoria de 4 años de inhabilitación especial. ¿Rico Bene tuvo responsabilidad en la muerte de Sandra, en la muerte de Rubén? A nuestro entender sí, por eso fue la acusación y por eso se sostuvo. Si hubiéramos entendido otra cosa se hubiera levantado, pero para nosotros hubo un actuar cuanto menos reprochable en cuanto a la seguridad que se debía realizar para con los usuarios, usuarios en definitiva, que es la escuela, que son los directivos de la escuela, que son los niños de la escuela, y entendemos que no se cumplió y entendemos que a riesgo de no haberse cumplido de forma totalmente imposible de justificar, entendemos que por eso es responsable y por eso se le solicita la pena en cuestión. Bueno, escuchamos atentamente al doctor Casaya Padre y al doctor Casaya Hijo, porque no se circunscribió solamente a las responsabilidades fácticas, si se quiere, sino también han solicitado una ampliación en la investigación. Hemos solicitado una nueva investigación, que se extraigan testimonios de esta investigación, de este debate oral para que se realice una nueva investigación en la que se solicite, se continúe investigando, mejor dicho, perdón, las posibles responsabilidades a miembros superiores en el organigrama de la provincia de Buenos Aires en aquel entonces. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pedimos puntualmente que se investigue para los efectos de deslindar responsabilidades al señor Nicholson, Sánchezini, María Eugenia Vidal y Di Mario. ¿Esto cómo avanza? ¿Es otra investigación? Es otra investigación. ¿Se tendría que realizar otro juicio? Exactamente. Primero se tiene que culminar este. Una vez que se culmina este juicio, el tribunal en su resolución entenderá si es procedente o no que se expidan los testimonios referentes para poder continuar con la investigación. Es un pedido que ya hizo el juzgado de garantías al momento de elevar la causa a juicio. No es una cosa novedosa que traemos nosotros ahora. Sí es una cosa que nosotros entendemos que tiene total y absoluto fundamento. Por eso es que lo volvimos a solicitar en este momento. Y en este momento lo solicitamos principalmente con los responsables que nosotros entendemos que se tienen que deslindar responsabilidades para ver si hubo mayores responsabilidades en las que tuvimos en este juicio. Para aquellos que no son iniciados en la materia del derecho. ¿Qué pasa si en la resolución, en la sentencia, el juzgado, el tribunal oral criminal número 3, 4, no dice, bueno, hay que ampliar la investigación, hay que hacer una nueva investigación? ¿Se puede iniciar más allá de esto? Eventualmente, yo entiendo esto ya además es una cuestión interpretativa porque técnicamente hablando el tribunal debería expedirse tanto por sí como por no. Ah, sí. ¿Están obligados a realizar? Es una solicitud puntual que hizo esta parte así que deberían despedirse. En caso de que no lo hagan, yo entiendo que de todas formas se puede solicitar por otra vía ya que el juzgado de garantías lo solicitó al momento de elevar la causa a juicio. Así que en el caso de que no se haya iniciado una actuación que no consta que se haya iniciado por eso es que se vuelve a solicitar, en el caso de que no se haya iniciado se puede pedir que se respete la resolución anterior del juzgado de garantías. Te pregunto esto porque, digo, escapa de la cuestión, digo, para el común de la gente, de la cuestión legal, si no se habla ya del ámbito político, no partidario, digo, del político. Al menos así lo interpretamos nosotros. ¿Cómo continúa ahora? Digo, réplicas y dúplicas, ¿cuándo? Réplicas y dúplicas el día martes 3 de octubre y, bueno, posterior a eso se va a designar la fecha de la lectura de veredicto y eventual sentencia. ¿Se hablaba del 10 de octubre? Se habla del 10 de octubre.